Hoy tenemos un invitado muy muy especial, sobre todo con un tema muy importante. Es el ingeniero Raúl Ruiz Orozco, presidente de Desarrollo Social de la Comisión Federal de Electricidad. Tuvimos oportunidad de platicar con él sobre un tema que se ha debatido mucho y se ha entendido poco, creo. Es el gasoducto. ¿Cómo está, ingeniero? Con el gusto de estar aquí con usted de nuevo, don Enrique. El gasoducto, ¿cuál no nace la idea de construir este gasoducto? Mire usted, en la Comisión Federal de Electricidad se ha tenido de siempre la idea de que nuestras plantas, tratar de obtener el mayor rendimiento de ellas, buscando siempre el abaratar el costo de la energía eléctrica, entonces y sobre todo el cuidar el medio ambiente. Usted sabe que hay combustibles que ya de por sí son nocivos a la atmósfera, pero a veces son necesarios utilizarlos. Entonces los especialistas en la Comisión Federal se dieron a la tarea de analizar las bondades del gas. Ligero, entonces a la hora de que nosotros empezamos a analizar nuestras nuevas plantas y vimos que estábamos arrojando a la atmósfera un sinnúmero de toneladas de contaminantes, se empezó a construir lo que nosotros llamamos los gasoductos, que es una tubería que conocida por todo el mundo no es nada nuevo, ni inventamos nada nuevo, simplemente el uso de ella. El gas, como usted sabe, es aproximadamente cuatro veces más económico que el combustóleo y que el diésel y sobre todo es amigable con el medio ambiente y nos permite abaratar la energía eléctrica. Es por eso que la Comisión Federal empieza a construir gasoductos y regasificadores. Usted debe tener muy bien el conocimiento que en la ciudad de Manzanillo, Colima, se construyó una regasificadora que son 360 kilómetros que van de Manzanillo, Colima, al Salto, Jalisco. Me tocó participar afortunadamente en esa obra. Posteriormente se inicia esta que se le llama Gasoducto Morelos. Este gasoducto Morelos parte en la localidad de Huesca, municipio de Yecapixtla, en el estado de Morelos. Va a cruzar parte del estado de Morelos, 15 municipios del estado de Puebla y 10 municipios del estado de Tlaxcala, para llegar al municipio de Tlaxcala, en el estado de Tlaxcala, con una longitud de 172 kilómetros de recorrido, don Enrique. De 172. Exactamente, es correcto. Bueno, el objetivo principal del gasoducto. Pues mire, el objetivo básico de nuestro gasoducto es el siguiente. Precisamente en la localidad de Huesca, estamos construyendo una planta termoeléctrica que va a producir 622 megawatts, con un costo aproximado de los 420 millones de dólares. Entonces necesitamos el gas para poder producir energía. Esa energía es básicamente para abastecer la zona centro del país, porque así como se requiere más agua, así como se requieren más vías de comunicación, así como hay que incrementar una serie de servicios, tenemos que incrementar también la producción de energía eléctrica, porque bueno, pues cada día somos más mexicanos. Y eso obviamente al Estado le obliga a la Federación a tener mejores sustentos para sus habitantes. Entonces el motivo por el cual se requiere ese gas, que va a partir, vuelvo a repetir, de Yecapixtla, en la localidad de Huesca, a tener la primera conexión en Nativitas, que es del Estado de Tlaxcala, ahí nos vamos a conectar con un tubo de Pemex, para abastecer en primera etapa, que van a ser 122 kilómetros, de lo que va a abastecer precisamente la primera planta ya de Huesca. Ahora, este proyecto, este programa que ella está realizando, recibió algunas críticas. Tengo la impresión de que es por desconocimiento de información, de información sobre lo que es un gasoducto, porque le ponían muchos peros. ¿Por qué? Mire, yo, en cuanto a desinformación, es muy subjetiva, la verdad. ¿Por qué? Específicamente la comisión, y me ha tocado participar, primeramente, obviamente, se ve a la autoridad máxima de los estados, como son los señores gobernadores. De ahí lo bajamos hacia las áreas de los ayuntamientos. De los ayuntamientos pasamos a las presidencias auxiliares, o ayudantías auxiliares, como en algunos estados se les llama, y de ahí bajamos nuevamente a lo que son los comisariados ejidales, los comisariados de bienes comunales, y la ciudadanía en general. Incluso, le voy a decir un ejemplo para nosotros poder fijar el pago de la tierra de uso común, que ya lo comentaré más adelante, si usted me lo permite, lo tenemos que hacer mediante una asamblea, o sea, no lo hacemos en forma independiente. Hemos dado conferencias, hemos invitado y hemos llevado a ciudadanos, tanto de Morelos, Puebla y Tlaxcala, a la planta que tenemos aquí en Puebla, que es la que está en San Juan, a Mecatl, que es una similar a la que se está construyendo, y que los hemos llevado ahí para que la vean físicamente. Es una planta que usted sabe tiene 10 años, es a un costado de una fábrica muy grande que es la Volkswagen, rodeado de edificios habitacionales y a un paso de lo que es la pista, ¿verdad? O sea, la carretera que va de Puebla a la Ciudad de México. Pues es muy interesante, le parece, ingeniero, que vayamos a unos mensajes y seguimos platicando. Usted dispone.